que nos han venido a visitar porque se ha lanzado una campaña a través de redes sociales y por todos los medios para poder ayudar económicamente a Brisa Roldán, que la ven ahí de Campera Negra, de Rayas Verdes. En primer lugar, bueno, la saludamos a Brisa, la saludamos a André, que es la entrenadora. Hola Brisa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿sos la protagonista en estos últimos tiempos? La verdad que sí. Bueno, no, pero ella ya me aclaró. Bueno, Andréa Cavandier, ¿cómo estás? La entrenadora. Buenos días, ¿cómo le va? Voy para toda la audiencia que sé que somos muchos. Bueno, Brisa, yo sé que dice, no, yo de atletismo todo, cero oralidad, ¿no es así? La verdad que sí. Bueno, Brisa, contanos, para aquellos que no te conocen, ¿cuántos años tenés? 23. ¿Estás estudiando, estás haciendo algo aparte del atletismo? Estaba estudiando en el profesorado de Psicología. ¿En dónde, aquí en Concepción del Uruguay? Sí, en la escuela normal ahí en la UAD. Bien, ¿y en qué año quedaste? En el primer año. Primer año, bueno, pero podés retomar, sos muy joven todavía. ¿Sos de Concepción del Uruguay? Sí, sí, así es. Bueno, ¿y vivís aquí en nuestra ciudad? Sí. Bueno, ¿desde cuándo es que empezaste a entrenar? Ya de muy chica me empezó a gustar el deporte. Arranqué también con el fútbol, pero después, como fui perdiendo la vista, arranqué con el atletismo. Bueno, sabemos que Brisa, Andrea, es una atleta adaptada. Pero, bueno, todos nos preguntábamos porque la veíamos físicamente perfecta. Y, bueno, ella acaba de decirlo, ¿no? Ella es disminuida visual. Sí, exacto. Ella le queda un poquito de visión desde el ojo izquierdo, que es del lado que yo la acompaño como guía. Yo corro con ella. Esto me lleva a que Brisa se supera a diario y yo me tengo que superar a la par. Por ende, entrenamos juntas en todo momento, tanto como las carreras como las partidas de taco. La mayoría de los atletas va unido a una cinta o a un manillar al guía. Brisa, en este caso, no, porque ella se conoce la pista de memoria. Brisa, somos parte de la pista desde hace muchos años antes de que ella ha perdido la visión. Lo bueno y positivo que se ubica en la mayoría de las pistas fue entrenar al cenar y también le fue muy bien. Bueno, queda por disminuir un poquito más su visual, así que a partir de ahí, ahí, bueno, ahí nos tendremos que unir con lo que se lleva, que es el manillar ese. Pero por ahora corremos juntas, cerquita, nos sentimos, nos rozamos los brazos. Los codos de los brazos, claro. Exacto. ¿Van atadas? Todavía no. Pero bueno, creo que es el paso futuro, pero no nos impide nada. Estamos acostumbradas a estar juntas, a charlar, a enfrentar las situaciones, así que hemos podido con todo. Bueno, pregunto, Brisa, ¿cuándo ganas? ¿Cuándo ganas, perdón? ¿Cuándo ganan? ¿Quién sube al podio? ¿Suben las dos juntas del codo o no? No, por ahora estoy subiendo yo. ¿No quieres subir, Andrea? Soy protagonista por afuera. Por afuera, bueno, realmente creo que... Bueno, ¿cómo llegó tu encuentro con Andrea? Contame. La verdad que muy sorprendido, porque no lo esperaba. Bueno, ¿la conociste desde hace mucho tiempo, Andrea? Sí, ya ha estado. ¿Andrea la que te propuso acompañarte? Sí, la verdad que sí. Bueno, contanos, ¿qué te pareció esta propuesta que, bueno, Andrea desde un principio te hizo de ser tu guía? No lo podía creer. No lo esperaba, hijo. No lo esperabas. ¿Y entrenan juntas? O sea, pero tratan de coordinar, porque, bueno, Andrea también tiene su profesión aparte, tiene su trabajo aparte, tratan de coordinar para poder entrenar. Sí, coordinamos un horario y eso, entregamos todos los días de mañana, tarde. ¿Ah, mañana y tarde? Sí. Ah, yo ya estoy cansada. Escucharlas a ustedes dos, ya me cansé. Sí, sí. Bueno, sabemos que ahora nada más, en minutos nada más, salen de acá, se cruzan la calle y empiezan a entrenar. Sí, este es nuestro horario de entrenamiento, así que nos hicimos un permitido hasta las 9 para encontrarnos con vos. Bien. Este, está ya nuestro horario de entrenamiento. Sí, pregunto, ¿no? No, el clima no les afecta. No, no. Sí, la llovizna. Porque se resbala. Tenemos un pequeño detalle, que es lo que estamos haciendo. Brisa no tiene zapatos de clavo, ¿sí? Entonces, es la campaña que hemos arrancado las dos y la verdad que es un abrazo que nos está dando la sociedad hermoso. Entonces, usamos zapatitos de clavo del CEF, que gracias a Dios, nuestro CEF siempre está predispuesto a todo. Nos abren las puertas, siempre estamos ahí. Los zapatos de clavo que hay son del bien público. O sea, lo usan todos los atletas porque creo que la mayoría está en la misma situación. A este nivel de brisa, hoy en día, gracias a Dios, es la única atleta que está preclasificada a un preolímpico en la ciudad. Pre-paralímpico, ¿sí? Sería. Entonces, ella ya necesita su zapato de clavo con el formato de su pie y demás para no tener zapato más grande, ¿no? Así que, bueno, los días de lluvia estamos tratando de hacer un poquito de trabajo físico que se complica porque tampoco tenemos mucho lugar, no tenemos gimnasios. O sea, venimos remando en dulce leche. Bueno, contanos esta campaña que están haciendo a través de las redes sociales para ayudar económicamente a Brisa. Iría Brisa y vos. Iría las dos juntas, claro, no, porque ya están acostumbradas una a la otra. Sí, sí. Por ahora hasta el nivel nacional, sí, ya después la selección argentina tiene sus entrenadores. Es difícil la que ella se adapte a nuevo entrenador, pero bueno, por eso se hacen los entrenamientos en el Senar. Pero ahora, el sábado nos vamos a Buenos Aires, uno de los últimos torneos que nos quedan, a correr los 100 metros llanos. Este, que venía yo contándole que hemos conseguido el pasaje de ida, pero a las cero horas, a las cinco de la mañana ya estamos en retiro. O sea, vamos a tener que aguantar un poquito ahí y a la vuelta no tenemos pasaje, pero bueno, sé que es cuestión de entrar en las páginas de Facebook. Hay mucha gente que viene desde Buenos Aires, así que estaríamos volviendo el sábado cuando Dios los disponga. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, a través de las redes sociales, como decía, hicieron una campaña para juntar dinero porque parece que se va a París la niña. Sí, nos quedan dos torneos, uno sería el de los 100 metros llanos. Y lo que vio la selección argentina cuando ella fue a entrenar al Senar es que ella es muy fuerte de brazos. Ella tiene muy buen lanzamiento. Por eso lanzaba bala cuando entrenaba con los Evita. Claro. Pero su cuerpo es muy delgadito, entonces se le propusieron el lanzamiento de la jabalina. Así que bueno, estamos entrenando jabalina también, que es bastante difícil la técnica. Brisa se viene adaptando muy bien. Por ende, el fin de semana el torneo que vamos, que es de FAM, que es de la Federación Atlética Metropolitana de Buenos Aires, tiene solamente 100 metros llanos, no tiene lanzamiento de jabalina. Sí lo va a tener el próximo torneo, entonces nos quedan dos torneos. Así que bueno, serían los límites, por eso venimos suspendiendo torneos por una cuestión económica. Ya suspendimos cuatro torneos. Claro. Lo económico es fundamental. O sea, de ustedes todo lo que hacen es a pulmón. O sea, todo sale del bodecillo de ustedes. Sí, todo. Pero ahora han lanzado un alias para aquellas personas que los pueden ayudar. Sí. ¿Cómo es el alias? Viaje de brisa. Viaje de brisa. Viaje de brisa. Así es, no tiene punto, no tiene comas, no tiene nada. No, no, todo en mayúscula. Todo en mayúscula, viaje de brisa. Y el que pueda colaborar, que colabore con lo que sea. La idea es que brisa pueda entonces demostrar de dónde viene y todo lo que entrena. Lo largamos el día de ayer y quiero contar a la gente que ya llevamos, ya pude a noche pagar la inscripción de brisa. Ya estamos dentro del torneo. Bueno, ya conseguimos la plata para el viaje, sí. O sea, que llevamos casi 70.000 pesos juntados. Y la plata que nos va a ir sobrando, lo vamos a ir juntando para los zapatos de clavo. Claro. ¿Cuánto aproximadamente los zapatos de clavo? Los zapatos de clavo, como baratos, están 150.000 pesos. Que es lo que yo realmente he pedido en principio hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás estaban 150.000 pesos. Pero la gente nos ha ayudado tanto. Unas 10 personas que ayer se pusieron en esta situación, con poquito, ¿eh? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, lo que tengan en el bolsillo. Todo sirve. Todo sirve. Absolutamente todo sirve. Bueno, entonces, viaje de brisa. Viaje de brisa. Viaje de brisa. Ese es el área para aquellos que quieran colaborar con lo que sea. O comunicarse conmigo, que están los teléfonos también en la publicación. Está mi teléfono, por cualquier motivo que quieran ayudar. Quieren esponsorearnos, quieren ayudarnos con su alimentación, con su plan de entrenamiento. Ella lleva muchos suplementos que en realidad no lo estamos consumiendo por una cuestión de costos. Pero bueno, ella necesitaría una buena suplementación deportiva. Que ahora sí, que si el sábado clasificamos para el Paralímpico, se ha hecho sí que todo a pulmón. Bueno, entonces ahí lo vamos a poner también en la pantalla para aquellos que quieran colaborar. Lo que sea, todo sirve. Entonces, ya pudieron cubrir el pasaje, pero necesitan cubrir otros gastos. Y la plata que sobre la van a seguir guardando para poder comprar las zapatillas que necesita brisa. Bueno, Brisa, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te dejamos entrenar porque sé que es lo tuyo. Ahora, Andrea, ¿cuántas horas más o menos te tiene entrenando? Una hora o un poquito más. Una hora es poquito. Una hora es poquito para el clima. A la tarde más exigente. A la tarde casi volver. Sí, sí, sí. Sabemos que vivís un poquito más retirado del gas urbano. Pero bueno, te acercás y todo el esfuerzo vale. Brisa, que tengas toda la suerte del mundo. Y bueno, esperamos buenas noticias como soles traerlas. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Andrea, entonces por acompañarnos. Gracias por estar siempre. Muchas gracias. Bueno, son las 8 de la mañana, 48 minutos. ¿Te parece, Toby? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo?